Una de las consultas que normalmente siempre me están haciendo es sobre el tema de los acabados de los jabones de saponificación en frío. Así que aprovechando que acabamos de terminar estos, les voy a enseñar cómo lo podemos ir haciendo ese acabado bonito para que te quede perfecto a la hora de presentarlo. Miren, como es artesanal, siempre te va a pasar esto, ¿no? Que no te va a quedar tan perfecto. Puede ser que alguno de los, aquí sobre todo el pisito, no te quede perfecto. Entonces, normalmente, tú puedes agarrar y con estos cuchillitos agarras, esto para pelar papas, agarras y le puedes ir volando las esquinitas, ¿ves? Así, de una manera suave, le puedes ir acabando. Entonces, todas esas cositas que no se deberían ver, pues, puedes hacerlas. Yo recomiendo, esto está súper fresco, pero yo les recomendaría que si lo van a hacer, traten de hacerlo dos o tres días después, porque todavía está muy fresco. Pero igual, ahí sale, ¿no? ¿Lo ven? Ahí está. Eso es como para terminar con los acabados de las esquinas. Y otra cosa también que normalmente me van preguntando es sobre el tema de cómo dejarlo secar. Yo normalmente los dejo secar así. No los junto. Los dejo un poquito separados como para que le entre el viento. Y los pongo en calanitas. Estos son los que me han sobrado de las partes de atrás y de adelante. Los voy a poner acá. Así los voy a ir a dejar secando. Normalmente te hice en 30 días, ¿no? Yo prefiero hasta dejarlo secar muchas veces hasta unos 45 días. Otra cosa que les quería enseñar era el tema del... de cuando van a utilizar estos sellos, ¿ok? Agarra, lo pone... y lo golpea con el... golpea y ya lo saca. No estoy con los guantes. Ahí está. Y ahí sale el sello. Hands on the song. Entonces ya sabe. Y aquí pues les hace el acabado de las esquinas. Si ustedes lo que quieren, ustedes encuentran que, por ejemplo, la parte de abajo no está liso. Entonces aquí hay unas... unos... estos que son cortadores. Esto me lo trajo por Aliexpress. pero que aquí agarras y lo cortas. Y en la parte de abajo tiene estas como... ¿cómo se llamará acá, pues? cuchillas. Que lo que permite... que si es que usted... no ve que su jabón está liso, 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 agarra, pueden agarrar y pasarlo, chiqui. Y lo van cortando. La verdad es que el mío está perfecto, así que no lo voy a hacer. Pero un poco quería enseñarles cómo lo hacían. Entonces, ya saben, agarran, colocan su molde y lo golpean suavemente con algo. Yo he visto que lo hacen con martillo, yo no lo haría tanto con martillo. Pero, bueno, pero de una manera suavecita. Y lo cortan y les va a quedar súper lindo sus jabones. ¿Ok? Nos estamos viendo. Chao. Chao.